las noches en las regiones de américa pueden ser acompañadas por diferentes sonidos producidos por animales, estos sonidos pueden ser maravillosos y le dan un aura casi único a las zonas, pero también ha sido ápices de leyendas y terrores, muchas veces ocasionadas por la imaginación del ser humano, pero existe un sonido que es producido por un animal que llega a ser tan mágica que se ha convertido en una resonancia que muchas veces asocia con un lugar maligno, ese es el ulular y la mayor parte es producido por el búho virginiano o cornudo. esta ave es endémica de américa y llega a una porción muy amplia de este continente, desde canadá hasta el salvador, de ahí también se encuentra en perú, ecuador, colombia, venezuela, brasil, bolivia, argentina, paraguay y uruguay, donde se han adecuado a muchas regiones, sobre todo en bosques caducifolios y praderas abiertas, como también pantanos, desiertos, manglares y zonas urbanizadas, desde el nivel del mar hasta un máximo de 3.358 metros sobre el nivel del mar. son aves que no pueden mover sus ojos, pero para compensar esto, logran girar sus cuellos un largo rango, del cual de esta especie se han reconocido 11 subespecies que difieren entre región y algunos cambios morfológicos. es el segundo búho más grande de américa, con un tamaño de 45 a 63 centímetros, un peso que oscila de 1.3 kilogramos hasta 1.7 y una envergadura que llega de punta a punta entre los 127 hasta 152 centímetros, donde los especímenes que se localizan a longitudes más cercanas al norte son mayores y las aves del sur es al revés. su plumaje es predominantemente marrón, con diferentes tonos que forman manchas, mientras que en la cabeza 2 mechones sobresalen de cada lado y son de una tonalidad más obscura, de ahí se origina su nombre, y alrededor de su pico y en parte del pecho tienen colores blanquecinos, con un contorno café, rojizo o gris alrededor de sus ojos, que forman un antifaz. la estructura de su cabeza tiende a ser circular, con 2 ojos enormes, de hecho apenas son más pequeños que los de un ser humano, que están dirigidos hacia el frente, con un pico corto y curvo que termina en un gancho afilado, con un cuerpo en forma de barril, con patas que están cubiertas por plumas y que cuentan con 4 garras en cada una, las cuales son muy grandes tanto sus uñas como sus dígitos. su dimorfismo sexual se centra en que las hembras son más grandes en tamaño y peso que los machos, son animales solitarios que solo se reúnen para reproducirse, además de que no migran, cuando las condiciones son poco adecuadas estas se quedan en su lugar, a diferencia de la creencia popular que solo son nocturnas, estos también tienen actividad durante el día, no es muy amplia como en la noche, ya que la luz les impide ver con la claridad que tienen en las noches, aun así se les puede ver volando o perchando en las ramas mientras acicalan, esto lo hacen normalmente en hoyos de troncos o también en grietas en las rocas. son muy territoriales, de hecho las disputas por su extensión pueden provocar la muerte, que puede llegar hasta los 5.5 kilómetros cuadrados, aun con esto hay algunos que se les llama flotadores territoriales, esto porque van de uno a otro de diferentes congéneres sin ser capaces de formar uno propio, esto lo logran ya que no son capaces de vigilar toda su extensión, solamente una porción muy próxima a donde ellos se encuentran. aun cuando no sean animales sociales estos se comunican por sonidos, el cual es un sonido único y logra realizar diferentes tonos e intensidades para indicar diferentes cosas, y se puede escuchar a muchos kilómetros de distancia, sirviéndoles para delimitar su extensión o buscar parejas. cuando se sienten amenazados producen un ruido muy similar a un gruñido, además del sonido y el oído, la visión es un sentido muy importante, cuando observan algo fijamente estos tienen una imagen clara, pero la periferia de lo que están mirando es muy débil, por lo que dependen de acomodar su cabeza en la dirección deseada para observar algo con claridad, llegando a realizar giros de 270 grados. es un ave cazadora que se alimenta principalmente de vertebrados terrestres, estos se aprovechan del sigilo, para empezar sus colores se mezclan con las cortezas de los árboles y se quedan en una rama o en una porción que sea alta para observar, sumado a que normalmente la cacería la realizan en las noches y cuentan con un vuelo silencioso, por lo que pueden acechar una presa sin que se percate, logran reducir el ruido que hacen al mover sus alas, gracias a que sus plumas reducen el sonido. su vuelo no es tan rápido, pero esto les permite realizar maniobras muy ágiles entre los árboles y esquivar obstáculos con mucha facilidad, para después dejarse caer encima de su presa, esta normalmente fallece por aplastamiento o por el desangramiento que le ocasionan las garras, aun así pueden cazar otras aves e inclusive se reporta que llegan a meterse en el agua para pescar, cosa que lo hacen en raras ocasiones. también se han adaptado a cazar cuando las condiciones son poco idóneas para ellos, es decir se les llega a ver cazando de día sobre todo cuando es invierno, o también capturan presas mientras caminan, ya capturando una presa se van a un árbol para comérselos con más calma, ya que también se llegan a robar los suministros de otros. esta especie es monogámica, formando una familia con una pareja durante mucho tiempo hasta que uno de los dos muera, normalmente con su vecino territorial, también llegan a ser una competencia para los más jóvenes, ya que cuando los recursos escasean estos impiden que se reproduzcan atacándolos o cortándoles el paso, un instinto debido a que impiden que aumente la competitividad alimentaria de los pollos, para que los suyos sean los que tengan mayores posibilidades. los compañeros se encuentran entre sí por medio de llamados y va aumentando conforme la época de reproducción se acerca, estos normalmente recaen entre noviembre a abril, este rango se da por la diferencia estacional que existe entre ambos hemisferios. no construyen sus nidos, al contrario, se apoderan de nidos abandonados de otras especies como ardillas u otras aves que si lo realizan, también utilizan hoyos en diferentes objetos, pero siempre procurando que estén a una altura considerable, para después realizar un ritual que termina con su reproducción. la hembróvoposita de 1 a 6 huevos, que tienen un periodo de incubación de 30 a 37 días, donde ambos padres se van turnando para mantenerlos en óptimas condiciones, siendo el padre que menos lo realiza pero es el encargado de alimentar a su pareja, buscando presas para ella, pero si las condiciones son desfavorables, esta puede abandonar el nido sin ninguna protección. son cuidados y enseñados por ambos padres, esto por 6 a 9 semanas, en lo que empluman con un plumaje de adultos y fortalecen sus músculos para volar y son independientes entre 11 a 19 semanas de vida, donde buscan un territorio fijo o estarán migrando de uno a otro, entrando a la madurez sexual normalmente al año hasta los 3, donde buscan una pareja y teniendo una reproducción anual que es estacional. su promedio de vida en estado silvestre va de 13 a 20 años, es raro que otros animales los ataquen por su tamaño y fuerza, pero los pequeños pueden ser atacados por los cuervos, prosiónidos o alguna otra ave rapaz. si un bóho tiene problemas en los ojos, ya sea una infección o un traumatismo, es raro que sobreviva, ya que dependen estrechamente de la visión, aun cuando esto no ponga en riesgo la integridad del ojo, mientras que en cautiverio llegan de 20 a 30 años, llegando a ser muy utilizados en la cetrería, sobre todo en américa y está muy distribuida en algunos aviarios, donde se han adaptado bastante bien a convivir con las personas. esta especie se encuentra en preocupación menor, esto se debe a que han encontrado un vínculo con el ser humano, ya que este con ciertas especies se han distribuido, como las ratas y ellos las capturan exitosamente, además de que en ciertas estructuras les ha servido como hogar, sobre todo en las que se encuentran en áreas rurales, aun así estos han tenido un desplazamiento de su hábitat y algunas personas no los quieren, ya que luego tienden a atrapar aves de corral o la principal de ellas son los mitos que engloban a estos, donde se estima que al escucharlas o verlas puede provocar la muerte, cosa que es falsa. su rol en el ecosistema se enfoca en la de ser un depredador y esto ayuda a mantener las plagas en las regiones en niveles bajos, además de los beneficios que trae consigo la cetrería, un animal que puede acompañar las noches con su canto, el cual crea cierto temor pero no es más que la imaginación del colectivo, tan silenciosa y letal que crea danzas entre el follaje de los árboles, eso es el búho cornudo. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo hasta luego.